Hola, mi nombre es Andrea Fernanda Ceballos Espinosa, espero que estés muy bien. Quería platicarte sobre un tema súper importante, sobre cómo lidiamos o cómo sentimos nuestras emociones. Para empezar, te has dado cuenta que la mayoría de nosotros buscamos estar siempre felices, estar siempre bien y huimos de las emociones que nos causan malestar. Y es porque culturalmente eso no representa éxito, eso no está bien. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para poder estar bien, para estar afrontando lo que es real? Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de nosotros en diferentes ambientes, en los ambientes sociales, familiares, lo que hacen es invalidar y es rechazar, discriminar, burlarse de lo que nosotros pensamos y sentimos. Y esto no es porque seamos malos o además, es porque nuestros padres, abuelos, maestros, muchas veces tampoco fueron validados. Entonces, no tienen herramientas, no tienen habilidades de cómo autorregular nuestros estados emocionales. Ahora, bien, si queremos que esta emoción dure todo el tiempo, que sea eterna, es algo complicado, puesto que una emoción dura 90 segundos, sea cual sea. Y sé que la felicidad quisiéramos estar permanentemente ahí, porque nos causa placer, pero las otras emociones como la culpa, el miedo, necesitan estar ahí presentes, porque nos avisan y catalogan nuestras experiencias para poder así transmitirlas al otro. Entonces, si te das cuenta, si es importante que la emoción se transmita, nuestros pensamientos y el hecho de que un ambiente invalide este tipo de emociones y pensamientos hace una situación de incoherencia. Entonces, cada vez que nosotros nos afrontamos a escenarios de mucho malestar y somos invalidados, ¿qué hacemos? Nos contenemos. No queremos llorar, aunque decimos, ay, valida esta emoción, sí, validamos las emociones. Pero cuando tú lloras o ves a alguien llorar, realmente te sientas a su lado y esperas que esto salga, la mayoría de nosotros le decimos, cálmate, no llores, todo va a estar bien. ¿Y cuándo le damos cabida a estas emociones? ¿Cuándo realmente dejamos que fluyan? De acuerdo a la doctora Jill Bolt, habla que las emociones, como les dije, duran 90 segundos. Y si nosotros dejamos que esta emoción vaya, pase estas 90 segundos, como una ola surge y se va. Pero muchas veces lo que hacemos con estas emociones es que duren más. Sí, ¿cómo que yo decido que dure más una emoción? El hecho de no tener estabilidad entre nada, de no poderme regular, hace que controle, como les decía, o que entremos en desahogo constantemente. Y unos desahogos que si se dan cuenta no son tan satisfactorios. Lloro poquito, me guardo. Lloro poquito, me guardo. Y este tipo de mecanismos nos van alejando de nuestro bienestar. Y nuestro bienestar no tiene que ver con estar siempre bien, sino con aceptar el momento presente. Así que, si le unamos estas emociones que están así y estos volátiles pensamientos, esta mente que constantemente nos dice qué va a pasar en el futuro y qué va a pasar en el pasado, y checa todos los listados, una lista sin fin de pendientes, que ahora no tenemos que hacerlo, pero mañana y pasado tenemos que hacer. Nuestro cuerpo empieza en estos estados de malestar. Y lo que hacemos comúnmente es huir de ellos, evitarlos constantemente, decir que todo está bien. Y eso es una lucha a nuestro cuerpo. Nos llegan a de frustración y nos aleja nuevamente, como les comentaba, de la autorregulación, de estar en calma, de estar claros y poder afrontar la realidad. Y la aceptación, otro término muy interesante, es no solo, la aceptación no tiene nada que ver con amarnos tal y como somos. La aceptación significa dejar a la realidad ser tal cual. Y sí, yo quisiera, por ejemplo, en este momento, no sé, bajar 20 kilos, pero hoy no puedo hacerlo, en este preciso momento no puedo hacerlo. Puedo aceptar que quiero hacer eso, pero que en este momento, con mis condiciones físicas, no puedo hacerlo, no puedo estar todo el día para bajar de peso y no voy a lograr esos 20 kilos menos. Entonces, lo único que puedo hacer es sentarme y verificar cómo está este pensamiento, cómo están mis emociones y checarlo con los elementos que hay en el exterior. Darme cuenta si existe una coherencia o si estoy siendo congruente con estas acciones. Si mi pensamiento, no sé, puede decir, me siento triste, estoy cansada. Y si mis pensamientos son generales, o sea, dicen, soy un desastre, todo está mal. Pero en realidad la emoción, si te das cuenta, va hacia otro lado, a un área como que más que tú puedas controlar. Si estás cansado, podemos tomar un descanso, podemos llorar, podemos enojarnos en espacios seguros. Y estos pensamientos son generalizados, son muy grandes. Estos pensamientos son todo, se va a acabar, mañana tienes que hacerlo, eres un desastre. Entonces, si estas emociones son biológicas y son reacciones que están ahí, ¿qué podemos hacer con los pensamientos? ¿Qué podemos también hacer con nuestra mente si está ahí volátil? Decía una maestra muy amada llamada Citlali, que la mente funciona como si fuera un monito. Y sí, el mono, si te das cuenta el comportamiento del mono, mueve todo, agarra todo, pero en realidad no hace nada. Y así es nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esto? Entrenarla. Buscar formas de entrenarla para que esté atenta al momento presente y deje de desviarse de estas situaciones, del pasado y del futuro. Y esté atenta a la hora. Y recordar que muchas veces pensamos que, bueno, nos comportamos como si fuéramos sujetos infinitos, pero en realidad eso no es así. Ahora sí, ya que estamos aquí, vamos a empezar con esta práctica, que es la meditación. ¿Te parece bien? Te pido, por favor, que te sientes conmigo en tu espacio, que estés firme y relajado. ¿Y cómo es esa firmeza? Que, por favor, imagines que tienes un hilito que está pegado en tu cabeza y que está levantándose hacia arriba. Entonces, tu espalda muy recta y tu cuerpo que esté relajado. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Sube tus hombros y luego suéltalos. ¿Ok? Firme y relajado. Ahora, después de eso, cierra tus ojos. Date cuenta en qué lugar estás. A mí me gusta pensar, no sé, en qué sitio estoy, si estoy en mi casa, en qué parte de la casa estoy. Date cuenta de eso. Date cuenta a qué hora es, si te acuerdas más o menos a qué horas te sentaste, qué día soy, qué ropa traes puesta. Tómate un tiempo y empieza a respirar despacio. Inhala y exhala despacio. Inhala y exhala. Una de las cosas que puedes hacer es llevar tus manos al vientre y poder sentir cómo se expande tu diafragma. Inhala y exhala despacio. Tenemos tiempo. Todos están corriendo allá afuera. Tú puedes mantenerte aquí un momento. Inhala y exhala despacio. Ahora me gustaría que inhalaras profundo, que inflames este diafragma. Inhala y suelta rápido. Inhala otra vez. Exhala. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Baja tus manos. Ahora vamos a hacer un pequeño escaneo, un lento escaneo. Siente tus pies, tus piernas, pero sin moverlas. Siente cómo se siente la textura de tu ropa, tus pantalones, si llevas algún short. Verifica tu espalda, tu pecho, tus brazos, tus manos. Sé que es difícil ponerle atención a todo, pero tú puedes. Un poco más. Inhala y exhala. No dejes de perder tu respiración. Que sea profunda y suelta. Muy bien. Inhala y exhala. Verifica tu pecho. Verifica tu pecho. Y detecta si puedes sentir tu corazón. Si no lo puedes sentir, no te preocupes. Eso no quiere decir que no esté ahí, ¿verdad? Trata de poner atención. Inhala y exhala despacio. Sube a tu cabeza, a tu garganta. Y verifica si tus gestos son relajados o si estás haciendo caras. Siente tu cabello, tus orejas. Date un momento. Inhala y exhala despacio. Ahora mantente ahí. Que salgan estos pensamientos. Los pensamientos que tengan que salir, si no son agradables o desagradables, que salgan, no huyamos. Ya no podemos huir de la realidad. Ya no podemos pelearnos con lo que sentimos. Ya no podemos negar nuestros pensamientos. Entonces, solamente siéntate y obsérvalos. Obsérvalos como una ola que viene y va. No importa que no sean agradables. Mantente ahí. Lo puedes. Asume. Inhala y exhala despacio. Ahora inhala profundo. Y quiero que tenses todo tu cuerpo y tus manos. Inhala. Y tensate. Tensa todo, todo. Pon duro, duro. Tus manos, tus pies, tus dedos. Todo, todo, todo tu cuerpo. Ahora exhala y suelta. Inhala otra vez. Y tensate. Y tensate, tensate. Muy bien, muy bien. Ahora suéltate. Última. Inhala profundo. Y tensate. Suelta. Y no hay nada de que huir. No podemos hacer nada ahora. Solamente verificar, ver lo que sentimos, lo que pensamos. Mantente. Vas a escuchar algunos ruidos, así que, por favor, evita abrir tus ojos. Sigue manteniéndote ahí. Sigue estando presente en el momento ahora. Sigue presente en lo que sientes, en lo que se siente tu ropa. Y que esas sensaciones siempre han estado ahí. Verifícalas. Date un tiempo. Date un tiempo. Oh, eh, eh, oh, eh, oh Oh, eh, eh, oh, eh, 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 eh Oh, eh, 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 eh y 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 por favor mantente ahí sigue presente no hay nada de que huir no hay nada por qué irnos y ahora quiero que coloques tus manitas en algún espacio en alguna parte de tu cuerpo que quieras colocar donde quiera que sea vale ya la puedo poner en la pancita mantente ahí inhala y exhala profundo tenemos tiempo inhala y exhala y ahora puedes decirlo mentalmente o verbalmente estoy aquí estoy aquí y ahora sí a tu tiempo despacio ve moviendo tus deditos de tus pies de tus manos pues estirarte un poco y abrir tus ojos cuando estés bien no te ofrezco felicidad la meditación no te va a ofrecer felicidad pero te va a ofrecer este momento de calma para poder afrontar el momento sea doloroso o no te va a poder poner en esta disposición y dejar de tener terquedad de evitar constantemente el dolor de estar firme y relajado ante la vida así que lo único que te puedo invitar es que tú asumas asumas con mucha responsabilidad tu vida y que empieces a empezar a fomentar a sembrar a cultivar este tipo de herramientas de habilidades que te puedan ayudar a ti a enfrentar afrontar y tener flexibilidad en el momento presente muchas gracias por estar aquí me honra mucho tu presencia chao